¿Cómo puedo configurar la temperatura del agua caliente o incluso del agua caliente de la calefacción aquí en mi caldera? En este caso es una InterGas, InterGas Compact HR, esta es la 3630, pero que es la misma que la 2824. Bueno, bajáis esta tapita, veis aquí que está encendido, muy bien. Para configurar la temperatura, mantengo apretado aquí, ya está. Calefacción, agua caliente. En este caso, calefacción, 50 grados. Tengo el traino, tengo el traino, o bajo, ¿vale? ¿Cuántos hay que poner? Depende de tu casa, del tamaño, de la temperatura que haga y demás. Yo en mi caso lo voy a dejar a 50. ¿Qué más? Pincha aquí, agua caliente. Lo mismo, lo tengo en 50. Puedo bajar, puedo subir. Va a salir el agua caliente, más caliente o más fría. Realmente, luego, por ejemplo, un detalle del agua caliente. Si tú tienes un grifo termostático en la ducha, de estos que tienen nada, que la mayoría son así, que tienen un termómetro, por decirlo así, que tú giras una ruleta, lo que pongas aquí te va a dar igual. O sea, no va a salir a 50 grados, salvo que lo pongas a 50 grados, que huele mucho. Pero va a salir a la temperatura que pongas ahí. Con lo cual aquí vas a decir, yo quiero mucho agua caliente, yo quiero mucho, mucho, mucho. Y luego todo esto no lo usas. Así que no seas tonto, no gastes gas, no gastes energía a lo tonto. Y encima que la caldera va a funcionar más, se va a estropear antes. Dinero, no interesa. Así que ponlo, voy probando y ponlo a una temperatura que te interese. Para guardarlo, yo digo, ¿y esto cómo se guarda? Porque tú pinchas aquí, esto no se guarda. Pinchando aquí. Pum, guardado. Programado. Ya está. Otra cosa que os cuento ya que estamos, que es esto de aquí. Y esto de aquí es muy chulo, muy curioso. Fijaros, ahora mismo no hay ninguna luz encendida. Ahora mismo está la verde esta de arriba, que hay como un reloj. ¿Esto qué significa? Esta caldera, estas de Intergast, tienen un modo que es que te pilla las horas de consumo de agua caliente. Esto significa, si tú eres muy estable a la hora de usar el agua caliente, es decir, si tú te duchas todos los días a la misma hora, imagínate que ya te sacas a las 6 de la tarde y te duchas todos los días a las 6 y media. Vale, pues esto va a detectar durante unos días, va a pillar el tiempo de funcionamiento en que usas ese agua caliente. Y entonces lo que te hace es, si tú te duchas a las 6 y media, pues él va a decir, vale, pues a las 6 y cuarto, 6 y 10, te voy calentando el agua caliente. Lo almacena, aquí dentro hay como un termo. Entonces almacena y ya va calentando el agua caliente aquí. ¿Para qué? Para que cuando tú luego abras el grifo, ¡pum!, salga agua caliente más rápido. No a toda velocidad, pero sí más rápido de que si no lo tuvieses puesto. Pero, claro, esto funciona al que es muy estable en horas. Los que somos muy variables, que un día te duchas a tal hora, otro día tal, pues esto no vale para nada. Para los que somos variables y queremos esto, pues tenemos esta otra opción. ¡Pum!, esta de aquí. Esto es que te acumula agua caliente de continuo, ¿vale? En el termo ese que os acabo de decir, pues digamos que la tiene calenta. Esto está ahora mismo calentando lo que hay aquí dentro, es un calentador. Entonces ya tienes agua caliente aquí. Cuando abres el grifo de agua caliente, sale antes el agua. Bien, suena fácil, suena bien. Pero ¿por qué yo lo pongo así en ningún modo de esto? Porque al final dices, vale, sí, llegará antes el agua caliente. Si lo necesitas, ponlo. Yo qué sé, oye, pues si tienes la cosa, lo pones. Pero si no lo necesitas, como la mayoría, estás gastando energía, calentando aquí agua, que a la larga estás estropeando la caldera. Tú imagínate en verano, te vas 15 días de vacaciones, te vas de casa a pasar el verano por ahí y dejas eso activado, estás calentando aquí agua, te haces caliente para nada. Para nada, realmente, es bobada. Así que piénsalo muy bien. Si quieres ahorrar energía y ahorrar dinero en mantenimiento de la caldera, apágalo. Vale, y nada más. ¿Qué es todo el botoncito? Esto es de temas de averías. Y esto, lo estoy yo pensando ahora, no vale para nada, para guardar estos programas. Es para repararla. Venga, ¿has visto? ¿Le has dado like? ¿Has visto el manómetro? ¿Qué presión le pongo? Pues uno y medio, una cosa por ahí. Uno depende un poco de tu circuito, ¿vale? Pregúntale a un técnico mejor. Venga, ponlo en los comentarios, tus dudas, aclaraciones, todo lo que quieras. Ponlo ahí en los comentarios del vídeo y te resolvemos todas las dudas. Hasta luego.